Chambean, chambean, pero no jalan Tú compras todas las Jordans, vos a mí me las regalan I spend in the club, what you have in the bank? This is the new religion bank in Latin again, yeah Está todo a hacer dieta, pero es que en el closet tenga mucha grasa Ya mute la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Tómame el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos perico ping ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa' el pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Ay, Diamond District en the chakra Ba, 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 ba Danthe, bay, you know I'm gaff, 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 gaff Stop, just stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? Uh, I need the dollars She trying to beat it up like piñata Turn the tops, close the curtains That bitch make him nervous Como Celia Cruz tengo el azúcar Tu que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-parasi, like I'm ready gaga Y no te me hagas, que en cover de b-boy tú has visto mi cara No salgo de tu mente, donde quiera que viajes he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami es la cosa El que mira sufre y el que toca goza Goza, goza I said I like it like that I said I like it like that I said I like it like that